Hola, soy Alberto Peral, soy uno de los cinco participantes de esta exposición en Tabacalera y bueno, para mí ha sido un reencuentro con volver a Donosti, que hace tiempo que no presentaba mi trabajo aquí y por otro lado ha sido una exposición que me ha permitido volver otra vez a encontrarme con compañeros que igual hace 20 años y con artistas con los que inicié mi carrera, volver otra vez a encontrarme con ellos y trabajar con ellos y para mí ha sido una experiencia muy grata a nivel sentimental y a nivel profesional y artístico. En esta exposición se pueden encontrar piezas antiguas de cuando empecé a trabajar, de los años 90 y que una de ellas es la que podemos encontrar detrás mío y también hay piezas especialmente realizadas para esta exposición y que se relacionan con las piezas antiguas. Es decir, que la idea del proyecto expositivo es enlazar lo que estamos haciendo ahora con obras de nuestra trayectoria artística. Para todo artista, de repente tener una producción te permite, primero, poder hacer cosas que no son habituales en el trabajo convencional de poder llevar a cabo o realizar físicamente ideas que en otro caso no podían quedar en proyecto y te hace tener también una amplitud de miras y que lo económico no sea un motivo por el que puedas hacer o no hacer un proyecto. Gracias. 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 Gracias.